¡Gracias por ver el video! 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 para, de alguna manera, quedar inmersos en definir qué es la innovación. Que es la innovación no tanto académica, sino que es la innovación real, la innovación que llevamos a nuestras empresas, y la innovación que llevamos a nuestros quehaceres matutinos, diarios, del día a día. Por eso queríamos llegar a la innovación a partir de una concepción global de esta. ¿Cómo podríamos postular a esos fondos públicos que, como les repito, ya van más de una década de desarrollo? ¿Cómo deberíamos también, no solamente postular a fondos públicos, sino a fondos privados? Entonces, en esa concepción, estimados colegas, todos, amigos e invitados, desarrollaré esas seis temáticas en forma ordenada. Haremos una revisión rápida, hagamos una revisión rápida. Ahora he ingresado al bloque de investigación y desarrollo, porque vamos a salir de la universidad y vamos a llegar a nuestra vida profesional. Por lo tanto, queremos saber qué de lo que se ha investigado en las universidades ha llegado como desarrollo, ¿no? Ahí el tema de desarrollos. Esos desarrollos llegan en diversas formas, fundamentalmente como prototipos. Pero nosotros no trabajamos con prototipos, no trabajamos. Nosotros trabajamos con productos terminados. Por lo tanto, debemos saber si esos productos que de alguna manera han tenido su nacimiento en artículos, en patentes, nos posicionan, nos posicionan con un indicador adecuado a nivel global. Entonces, ese es el interés de esta primera parte de la exposición. Bueno, vamos con la última información que tenemos de UNESCO, ¿no? Es la información de septiembre del 2021, a partir de su web UNESCO-ORG. A partir de esta web podemos muy bien identificar cuánto están gastando los países en investigación y desarrollo, como porcentaje de su PBI, ¿no? Donde estos números son en realidad, vemos, plausible en el lado norte del mundo, ¿no? O sea, hay países que están entre 1.56 y 2, y algunos que superan el 2.19%, ¿no? Este es el caso de Estados Unidos, gran parte de los países nórdicos. Otros estarán un poco menos. Y nuestro país, lamentablemente, está todavía iniciándose en ese proceso. Nosotros solamente estamos invirtiendo al año 2018 un promedio del 0.13% del porcentaje total. O sea, es poquísimo, ni siquiera llegamos a un porcentaje del 1%, ¿no? Igualmente, si pensásemos en artículos. Claro, en el Perú se están haciendo en promedio anualmente, un promedio entre 1.600 y actualmente, he visto la estadística del año pasado, un promedio de 1.800 artículos científicos. Y también publicaciones técnicas, no solamente artículos científicos, también publicaciones técnicas en revistas especializadas, como textos, como papers, como discusiones técnicas. Entonces, ¿pero qué diríamos de esos 1.600 si los miramos en el otro lado con miles, pues, ¿no? O sea, hay indicadores por arriba de los 81.000 o 135.000 publicaciones en otros sectores del mundo, ¿no? En otras latitudes, no solamente en América, sino fundamentalmente en Europa y Asia. Entonces, nuestros 1.629 ya quedan, pues, bajísimos, ¿no? O sea, estamos muy, muy bajos en producción de artículos, tanto científicos como técnicos. ¿Cómo estaremos en solicitudes de patentes? Porque todo esto es muy importante para sustentar una innovación adecuada, ¿no? Se dice que son indicadores bajos, por debajo de 1.000 solicitudes de patentes propias, ¿no? Locales. Medias, más o menos entre 1.000 y 7.000. Un indicador alto es más o menor entre 7.000 y 40.000. Y muy alto cuando se tiene más de 40.000 solicitudes, ¿no? Y si nosotros vemos, nuestros vecinos y nosotros, tampoco no es que estemos tan retrasados, nosotros tenemos en el Perú un promedio de 125. Hemos llegado el año pasado a 140 y tantos, ¿no? Como Colombia ha llegado a 369, Chile 372, Argentina 970, ¿no? Toda esta información, estimados colegas, está en las fuentes. Al final, yo les daré acceso a la presentación y ahí ustedes mismos, ustedes mismos pueden colocar patentes, ver qué año, qué país, y ustedes simplemente moviéndolos el mouse pueden ubicar cómo estamos. Nosotros, a diferencia de, por ejemplo, la China, es 1.344.000 patentes, ¿no? Rusia, ¿no? 23.759. Los Estados Unidos, 269.000 patentes. O sea, nuestras 125 patentes están bajos en realidad. Pero, sin embargo, toda, toda América Latina tiene dificultades. Incluso el mismo Brasil, a pesar de tener 5.000 patentes, está muy lejos de ser considerado un país a nivel medio en las solicitudes de patentes. Bueno, finalmente, ¿cómo estamos globalmente? ¿Cómo nos podemos considerar a nivel global como un indicador de la innovación? O sea, ¿qué punto podríamos considerar? El último informe del indicador de la innovación 2019, de la OMPI, el Organismo Mundial para la Defensa de la Propiedad Intelectual en el Mundo, nos indica lo siguiente, que el ranking, este ranking, puede ser visitado, ¿cierto? Y observamos, miren, está Suiza, Suecia, Estados Unidos, Holanda, etc. Entonces, si seguimos bajando nuestro indicador para ver en qué puesto nos encontramos, ya estamos en el 40, en el 50, nosotros estamos un poquito lejos, estamos como a media tabla, ¿no? Nuestro indicador de innovación es aproximadamente 32, estamos en el puesto 69 de una lista, claro, de 130 y tantos países, ¿no? O sea, bueno, prácticamente estamos a la mitad de tabla, ¿no? Entonces, eso nos lleva a pensar de que hay un gran reto por el lado de la innovación en países como los nuestros. Entonces, finalmente, si quisiésemos clasificar, ¿no? O determinar, vamos, quisiéramos determinar cuáles son esas cinco economías que sobresalen en el ámbito de la innovación, bueno, ahí están, ¿no? En América Latina lo encabeza Chile, Costa Rica, México, Uruguay y Brasil, ¿no? Como en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, y así sucesivamente, ¿no? Siendo en este diagrama de burbujas el tamaño o área del círculo, ¿no? Proporcional al tamaño del indicador también, ¿no? Donde definitivamente a nivel global líderes como Suiza, Suecia, Estados Unidos, Holanda y Reino Unido están bastante bien posicionados en la tabla, ¿no? Bajo esa característica, bajo esa inquietud, entonces nos preguntamos ahora ¿qué es la innovación? ¿Cómo debemos entender la innovación, no? Muchos colegas que alguna vez estuvimos en las aulas universitarias, ¿no? Presentan siempre sus innovaciones en los eventos de mecánica eléctrica, de mecánica, etcétera, ¿no? Como por ejemplo, adaptaciones de mototaxis, de autos eléctricos, de motores, etcétera, en forma permanente. Entonces esos proyectos de innovación empresarial deben verse. ¿Cómo está el Estado promoviendo los proyectos de innovación empresarial? ¿Cómo está la empresa privada, no? A nivel global, ¿cómo se está haciendo? ¿Cuáles son esos alcances? ¿Cuáles son esos prototipos? Entonces tenemos que definirlo desde esa expectativa. Podrían ser muchas las definiciones, pero nos vamos a basar en la que utilizan los organismos cooperantes. En este caso, las fuentes de financiamiento, porque de acuerdo a como ellos la señalen, es como nosotros deberíamos interpretarlos. Al final de cuentas, lo que vamos a firmar cuando recibamos apoyo es un contrato de préstamo, ¿no? Préstamo que es trasladado después de que nuestro país tiene ya desde hace más de 13 años compromisos con el Banco Interamericano del Desarrollo, con el Banco Mundial, para promover justamente los proyectos de innovación empresarial. ¿Y qué son los proyectos de innovación empresarial? En realidad dice que estos proyectos están inmersos en una iniciativa, que es el Plan Nacional de Desarrollo Tecnológico, el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico de Innovación, hoy día llamado Innovate, ¿no? Perú, anteriormente Pro Innovate, Perú, Innovate Perú, Fincit, etcétera, ¿no? Y a cargo del Ministerio de la Producción. Todos esos recursos, al final de cuentas, siempre hablan de lo que es la innovación. Esa innovación, finalmente, debe ser entendida, y así nos hemos puesto de acuerdo como país, ¿no? Como gremio, yo diría, también, y desde la, desde la ubicación de una técnica y una tecnología hacia la academia, como que la innovación en realidad es un producto o proceso nuevo, o mejorado. En nuestro país, muy poca innovación disruptiva se presenta, o sea, completamente nueva. Más son adaptaciones, mejoras, ¿no? Entonces, siendo que ésta recoge productos o procesos nuevos, o mejorados, o una combinación de ambos, que difieren significativamente de los productos o procesos anteriores que se producen en la empresa, y que han sido introducidos en el mercado, ¿no? Como producto, o implementado por una empresa como proceso, ¿no? Esta definición que viene desde el manual de Oslo, que ha sido constantemente mejorada, y esta es la definición final que nos queda. O sea, aquel producto o proceso nuevo o mejorado, que difiriendo de los existentes, ¿no? Va a implementar la empresa, bien generando un mercado de productos, ¿no? Ese incluye los beneficios y los otros procesos nuevos. Por lo tanto, existen dos tipos de innovación, y eso es muy importante definirlo, porque a la hora de ingresar a buscar fuentes cooperantes, los vamos a tener que definir. Primero, la innovación de producto, ¿no? Un nuevo o mejorado bien o servicio, o la innovación de proceso. Un nuevo o mejorado proceso para una o más funciones de la empresa. ¿Cuáles son las funciones de la empresa? Fundamentalmente, seis, son las que apoya la innovación, y nuestra legislación, nuestra normatividad, a través del Ministerio de la Producción, dice, vamos a apoyar a las empresas en seis categorías, ¿no? ¿Cuáles son esas seis categorías? La producción de bienes y servicios, los sistemas de información y comunicación, la distribución y logística, la administración y gestión, el marketing y ventas, el desarrollo de productos y de procesos de negocio. Esto último, el desarrollo de productos y procesos de negocio, está muy vigente, debido al gran auge que tienen las ingenierías para proporcionar las llamadas empresas disruptivas, las start-ups. Hoy día son mucho, 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 mucho apoyo al desarrollo de productos rápidos, ¿no? Y la mecánica y eléctrica tienen mucho que dar en esos procesos, sobre todo por los cambios tecnológicos que se vendrán. En esa inquietud, nos preguntamos, ¿cuál es ese alcance? ¿No? Nos preguntamos, ¿cuál es el alcance de eso, para esos concursos de proyectos de innovación empresarial? ¿No? Esos proyectos de innovación para el desarrollo, ¿cuál es el alcance? Entonces, el alcance se dice que es, o bien desarrollamos nuevos productos, ¿no? A escala piloto llamadas prototipos, o bien ya tenemos el prototipo, pero queremos que este disminuya, se mejore, para que tecnológicamente tenga disminución de riesgo, escalamiento, etcétera. O sea, tenemos dos formas de acceder a la investigación y sobre todo los procesos de innovación. Investigando nuestras fuentes de financiamiento, entonces decimos, la innovación puede llevarnos en un primer momento a un prototipo y en un segundo momento a reproducir ese prototipo, ¿no? Disminuyendo riesgos e incertidumbres tecnológicas y haciéndolo masivo. Por eso es que van a haber también dos niveles al fundamentar una propuesta, ¿no? De financiamiento. ¿Qué es entonces un prototipo? Ya que la ley menciona, los reglamentos mencionan, ¿no? El estado del arte menciona la palabra prototipo, entonces tenemos que quedar claro, ¿qué es un prototipo? Y un prototipo es un producto, ¿no? O un modelo original fabricado para mostrar todas las características técnicas y de funcionamiento de un nuevo producto, ¿no? Según Frascati en su manual, que es el que acepta el Ministerio de la Producción y toda nuestra legislación, nos dice que justamente eso es un prototipo, un producto o un modelo original fabricado. Entonces la idea es llegar al prototipo para luego, como lo hemos visto anteriormente, escalarlo. La empresa no nace solamente escalando. Normalmente lo hace en un segundo momento. O sea, en un primer momento establece la posibilidad de hacer un prototipo, pero si ya tiene prototipo, escala a esos prototipos para hacerlo comercial. ¿Bien? Bajo esa expectativa, entonces nos preguntamos en un segundo momento, ¿cómo es la postulación a los fondos públicos hoy en día, ahorita, en junio del 2022? ¿Cómo es? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué alternativas tenemos los ingenieros mecánicos electricistas? ¿Los mecánicos? ¿Cómo son los procesos? ¿Quiénes postulan? ¿En qué rubros? ¿Qué se financia? ¿Son necesidades las entidades asociadas? ¿Cuánto dura un proyecto? ¿Y cuánto se financia? ¿Y cómo se financia? Entonces, bajo esa característica, necesitamos determinar cómo será esa postulación y respondernos a esas preguntas. El objetivo definitivamente es fortalecer la capacidad de innovación. Ya hemos dicho que estos prototipos, o que pueden ser algo completamente nuevo o mejorado, o combinación de ambos, potencializarán el mercado, no solamente a nivel de productos, sino a través de procesos o a nivel de procesos empresariales. Entonces, bajo esa característica, productos y servicios y procesos en la empresa pueden ser susceptibles u objeto de concursos. En los concursos que se establece en el país, bien a nivel público, como también con alianzas estratégicas, como la Alianza del Pacífico, que tenemos con México, Colombia, Chile y Perú, con la Comunidad Andina, con el programa de las agencias europeas de cooperación, con Europa 20, 22, etcétera, todos corresponden a la misma metodología. Son estas, vamos a decir, tres etapas que se establecen. En la primera, queremos acceder a una postulación de innovación, entonces tenemos que contar con un pequeño perfil del proyecto, ¿no? Este perfil del proyecto requiere una evaluación, requiere una publicación, y luego requiere ser admitido. Una vez que ese perfil del proyecto se financia, esto se financia, el perfil se financia, tiene unos montos de financiamiento, puedo acceder a una segunda etapa de financiamiento. Ya en el proyecto, tengo mi perfil, fue aprobado, ya he generado un prototipo, entonces ahora tengo un proyecto para poder ampliar la producción de lo que en algún momento fue un prototipo, ahora ya es un producto terminado, ¿no? Paso por una presentación, una evaluación legal, una evaluación externa, hay un comité que se conforma para ese proceso a nivel del Estado peruano, gestionado por el Ministerio de la Producción, a través de la invitación de expertos, y bueno, y la publicación de los resultados, ¿no? Y finalmente, luego de pasar estas dos etapas en las cuales han habido financiamientos previos, se firma el convenio de todos esos recursos no reembolsables, porque este dinero no se devuelve, no es un préstamo, esto es un recurso no devolvible, o sea, no se va a devolver eso, no reembolsable, y se inicia la ejecución, ¿no? A partir de la firma de convenio y del inicio del plan de trabajo que se haya establecido. ¿Quiénes pueden postular? Bueno, aquí sí nos acogemos a la misma ley del sector productivo, o sea, aquí no hay mucho que investigar, ¿no? De acuerdo a la ley 20.556, y nos define, pues, que pueden postular las microempresas, la pequeña empresa, la mediana y la gran empresa, ¿no? Al año 2021, bueno, de acuerdo al valor de la OIT, una microempresa es aquella que tiene ingresos totales menores a 660 mil, etc. Entonces, ya conocemos la clasificación y nosotros tendríamos que saber si trabajamos en una empresa y estamos vinculadas a ella, cuál es el rubro que nos toca trabajar, si estamos en microempresa, pequeña empresa, mediana o gran empresa, ¿no? Normalmente en el Perú, el 70% de las postulaciones son en pequeña empresa, y casi el 30% es en microempresa. Hay mediana empresa que se presenta, pero muy poca. Gran empresa, no mucho, en realidad es mayor los grandes fondos en volumen de montos, pero también en volumen numérico, están entre pequeña y microempresa, ¿no? Bueno, ¿qué rubro se pueden financiar? ¿Qué rubro se pueden financiar, no? Todo lo que ustedes, todo lo que como ingenieros requerimos, ¿no? Por ejemplo, las consultorías que retiramos para poder pagar a expertos, ¿cierto? Los equipos o máquinas que necesitamos adquirir, ¿no? Como producto del proyecto. Los materiales e insumos. La misma mejora del prototipo, porque hemos dicho que hay dos etapas, o bien genera el prototipo, o una mejora del prototipo permanente. Pasajes, viáticos, que representen el logro de los objetivos. Gastos en la formulación del proyecto. Y claro, está, si tuviésemos la posibilidad de participar con entidades asociadas, las entidades asociadas pueden ser las universidades, los institutos, centros de investigación, institutos de investigación, desarrollo, innovación, etcétera. Entonces, si así fuese el caso, ellos recibirían cierta parte del financiamiento, en el caso sea concordante con las bases, como lo vamos a ver, ¿no? Bueno, ¿quiénes pueden ser entidades asociadas? No son obligatorias, pero nuestros proyectos, en nuestras empresas, pueden ir hasta con tres entidades asociadas, o sin ninguna, de repente no requiero, yo quiero ir solo como empresa. Es bueno, es bueno siempre ir con entidades asociadas, porque con ellas puedo pulir muchas de las características productivas que vamos a mostrar a continuación. Pero si así fuese, y quisiese ir con una, dos, o hasta tres entidades asociadas, estas podrán ser universidades, institutos superiores, pueden ser también instituciones, universidades o institutos, pero extranjeros también pueden ser, pueden ser centros de investigación, no necesariamente universidades, pueden ser institutos de investigación que subyacen a veces en algunos organismos del Estado, ¿no? Como el Instituto Nacional de Salud, por ejemplo, etcétera, ¿no? O pueden ser asociaciones civiles que tengan carácter productivo, como los CITES, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos un buen número de posibilidades en términos de asociaciones y en términos de instituciones públicas y privadas, con las cuales pueden acompañarnos. No necesariamente obligatoria, ni tampoco nos va a dar más o menos puntos, pero sí nos va a dar una consolidación a la hora de formular, sobre todo la metodología, que es la parte más delicada de un proyecto de innovación. La parte, bueno, el mercado, definitivamente, pero luego del mercado es la metodología. La metodología es quizás algo así como el secreto industrial, es lo que hace diferente a una empresa de la otra. La metodología muchas veces va a tener que ser pulida por entidades asociadas donde se hacen esas, no solamente investigaciones y desarrollo, sino también se promueven la participación de expertos, ¿no? Bueno, el financiamiento puede ser individual. Muchos de los proyectos de innovación empresarial, he puesto todo el abanico, pero hay algunos proyectos o algunos concursos que promueven proyectos con postulaciones individuales. Dicen, no, yo voy a una postulación individual. Otros dicen, no, yo voy a una postulación asociada, o sea, voy con otra empresa. Nos juntamos, ¿no?, con otra empresa. No con entidades asociadas, o sea, con otras empresas. Entonces, si así fuese, si la postulación fuera individual y no requerimos postular con entidades asociadas, bueno, ahí están los montos, ¿no? En el caso para las microempresas son 150 mil soles, para la pequeña y mediana empresa está 300 mil, y para la gran empresa también ese monto, ¿no? Ahora siempre, esos son recursos no reembolsables, ¿no? Siempre habrá una contrapartida en términos monetarios pequeños, no pasan del 10 a 13% en este caso, ha ido aumentando en el recurso del tiempo, pero es poquísimo, en realidad es 13% del total, es monetario, el resto de los aportes son no monetarios, ¿no? O sea, pueden involucrarse los bienes, muebles e inmuebles que tiene o posee la propia empresa, ¿no? Puede valorizarse también en ese aspecto. ¿Qué alternativas de postulación cuando se dan con entidades asociadas? Muy similares, como ustedes ven, ¿no? La ventaja es, y por eso es que muchas empresas estilan ir con entidades asociadas, ¿no? O por ejemplo, universidades, municipalidades, gobiernos locales en general, etc. es que su porcentaje de aporte monetario baja mucho, casi el 7% del proyecto total, ¿no? O sea que si estuviese pidiendo más o menos los 150 mil, imagínense, solamente el 7% habría que aportarlo en términos monetarios, ¿no? Eso es en cuanto a estos concursos de innovación, llamada la innovación empresarial en el Estado. Todavía no hemos entrado a la parte privada, en el Estado. Eso está dado a través de bases. Las bases siempre se consultan a través de la página de Proinnovate, ¿no? Del Ministerio de la Producción, ¿no? Ahí están las direcciones, ustedes pueden visitar con los enlaces y bajar las bases, ¿no? Ustedes ingresan a la página web respectiva, ¿no? Podemos verla. Ingresan a Proinnovate. ¿Cierto? Y de frente nos indica qué tipo de proyecto o de innovación vamos a proponer. Si son emprendimientos, o sea, solo ideas, son innovaciones empresariales, estamos hablando nosotros de estas. O ya somos una empresa y vamos a involucrarnos con otras para hacer desarrollos productivos. O somos parte de instituciones más amplias del ecosistema, ¿no? Como las incubadoras, etcétera. Nosotros estamos viendo solamente la innovación empresarial. Y cuando ingresamos a innovación empresarial, de frente nos indica en qué grupo estás. Eres una microempresa, eres una mediana o pequeña empresa, eres una gran empresa, para saber los montos que irán. Vamos a ver que son una pequeña empresa. Entonces, ahí nos dice cuáles son los concursos que están abiertos y cuáles son los concursos que ya están cerrados. Eso no significa que se cerraron. Generalmente se abren dos o tres veces al año. El último se ha cerrado el 29 de mayo, o sea, la semana pasada. Pero se va a abrir otro este mes, ¿no? Entonces, por ejemplo, proyectos colaborativos de innovación significa que van varias empresas. O concurso de innovación empresarial significa que solamente va una empresa. Entonces, yo ingreso a la web, ¿no? Y ahí, de allí es que nosotros ya observando, vemos la convocatoria, que lo más importante son las bases, ¿no? Entonces, yo voy a las bases. Hay bases iniciales que se han consultado en los meses de enero, febrero y marzo, a los empresarios, a la academia, etcétera. Ha habido algunos cambios y finalmente ha quedado la base final, que es de donde yo tengo toda esta información que hoy día estoy brindando. No es algo que me ha surgido, ¿no? Sino más de la lectura de estas bases. Estas bases son públicas y se pueden dar en esa concepción, ¿no? Que es este documento que estamos viendo en nuestra presentación, ¿no? Bien, señores. Entonces, seguimos. ¿Cómo se promueve esto? A través de un conjunto de actividades donde muchas veces las universidades, los centros tecnológicos invitan a los empresarios. Y pasan un video similar a este, que es el video de promoción de la innovación empresarial. Vamos a verlo, estimados colegas. Es cortito. ¡Gracias! 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 Entonces, nos preguntamos, ¿qué ejemplos tenemos para nuestra especialidad? ¿No? Que ya se hayan presentado, que han sido exitosos. Solamente voy a plantear los de estos dos, tres últimos años, ¿no? Para poder saber, dos pre-pandemia y uno durante la pandemia, ¿no? El proyecto que desarrollamos en Sociedad con el FinCid consiste en el diseño y desarrollo de una línea de licor de cacao de 200 kilos hora. Dicha línea comprende tostado, descascarado, molido, homogenizado, temperado y enfriado y solidificado en un túnel de frío especial. Nuestro molino es una sola máquina que entra el NIPS y te saca a las micras deseadas, necesarias para tu licor de cacao. Si el agricultor normalmente vende su cacao, de alguna manera vende todo el bloque y se lo vende en grano, le pagan una cantidad. Si llegáramos a hacerles el proceso o ese cacao lo procesaran a licor de cacao, su rentabilidad se les mejora en un 45%. Y de ese licor de cacao, a continuación, el paso siguiente es chocolatera. Chocolatera artesanalmente nomás. Ahí, si hacemos una comparación, el mejor de los precios que pueda tener el agricultor en campo en estos momentos sería 3 dólares kilo. Ese sería el mejor precio que pueda tener. Si ese kilo lo hace chocolate a un precio conservador solamente para manejar un mercado local de su región, le saldría en 35 dólares. Imagínense ustedes la cantidad de rentabilidad, cómo se les mejora. Somos la empresa Boticentro Perú, una empresa familiar, totalmente formal, dedicada a la fabricación de calzado industrial y de ropa para trabajo. Una empresa que se vio mermada en los últimos años por los productos provenientes de China y de India, los cuales, con nuevas tecnologías y materiales, inundaron el mercado local con calzados con plantas de poliuretano. Entonces, ante esta eventualidad, teníamos dos opciones. Una, cerrar. O la otra, hacer frente a este nuevo reto e innovar. Y para ello, hicimos una pasantía en Brasil con el aporte del FinCIFT y DECON, en la cual aprendimos sobre métodos, procesos de fabricación y el uso de nuevos materiales. Aprendimos también acerca de esta tecnología y de los costos que significaba la maquinaria, de procedencia alemana, italiana o brasilera. Los cuales estaban lejos de nuestro alcance, pero lo cual dio pie a que nosotros entendamos que todas obedecían a un mismo principio y decidimos hacerla nosotros mismos. Entonces, realizamos una transferencia tecnológica, nos acercamos a la Universidad Católica y en Alianza presentamos nuestro proyecto Desarrollo de un módulo piloto de inyección directa al corte de poliuretano. Hoy, este es nuestro producto. La idea es de que los pequeños agricultores vuelvan a sentirse orgullosos de ser agricultores, de que sea un trabajo remunerado, reconocido. Ahorita se está viendo, hay muchos problemas porque no hay jóvenes en las chacras, no hay gente que quiera trabajar en las chacras, entonces es un gran problema. Y la idea de con compadres es justamente darles herramientas tecnológicas a pequeños agricultores, que ellos puedan producir productos terminados, luego venderlos en mercados como Lima o el exterior, y así ellos puedan obtener mayores ganancias por sus productos. Tenemos básicamente como que dos grandes desafíos, el primero está por el lado de hacer el producto terminado, porque es una idea nueva de producir café tostado con energía solar, luego todo esto se tiene que enseñarle a los agricultores, que lo puedan entender de la mejor manera y que lo puedan trabajar, y luego también es posicionar el producto en un mercado interno o para con el premio, lo que nos serviría sería pues para construir las máquinas, capacitar a los agricultores, obtener todos los insumos para llegar a producir el café compadre y que esté listo para la venta. En esta cuarta parte, ya penúltima, nos preguntamos ¿Y cómo es si deseamos hacer innovación y postulamos fondos privados? Entonces, en ese caso, para nuestro país se ha hecho un estudio ya de las seis principales opciones para recaudar justamente ese capital. La primera de ellas es a través de ángeles inversionistas, existe una visión del financiamiento no solamente a las startups, sino a las empresas en general, que algunas recién han sido creadas, se encuentran en etapas iniciales, y que esa opción de financiamiento no la limita necesariamente a lo económico, a veces puede ser financiamiento también tecnológico, incluso en algunos casos orientaciones para financiamiento sociales. Según el reporte del PECAT último del 2021, el 67% de las inversiones locales que hemos recibido en empresas nuevas peruanas, startups peruanas, han provenido de inversionistas ángeles. Entonces, los inversionistas ángeles son muchos, están constantemente cambiando, y nosotros vamos a ver cómo los vamos a ubicar. La segunda fuente de financiamiento es el capital de riesgo, es el Venturi Capital, que es poco menos, el anterior era el 67% vienen de fuentes de ángeles inversionistas, pero hay aproximadamente un 20% que viene de capital del Venturi Capital, capitales de riesgo administrado por uno o más profesionales que invierten en empresas. Existe una buena oferta, tanto en los procesos de etapa avanzada, en ideas semilla, en aceleradoras, corporativas, etc. Entonces, tanto a nivel de Latinoamérica y del Perú en particular, tenemos alternativas de financiamiento ideal para pequeñas empresas. ¿Pero cómo podemos ubicarlas? Todas las podemos ubicar en este espacio. Entramos al directorio, que en ese momento esté actualizado del Startup Label, y en ese estado tenemos todas las opciones, y simplemente entramos, como lo explica este video, pequeño. O sea, simplemente entramos a la página web, al directorio, buscamos que en ese momento entidades están por país, también podemos ingresar a Perú, por ejemplo, saber, para observar justamente nuestros capitales de riesgo, nuestros inversores, ángeles, etc., ¿no? O simplemente trabajamos qué tipo de inversión queremos, si son de ángeles, aceleradoras, ¿se acuerdan? Todos los tipos están allí. ¿En qué etapa nos encontramos de nuestra innovación? Somos, simplemente requerimos capital semilla, inicial, intermedio, y de qué país somos, ¿no? Entonces, una vez, ahí debe estar nuestro país, buscamos y descubrimos todos los tipos de apoyos que estamos indicando previamente, ¿no? ¿Cuáles son esos apoyos? O el Venture Capital, o los ángeles inversionistas. Entonces, ese directorio está completamente actualizado, y es manejado en gran parte por el Banco Mundial y diversas instituciones que lo actualizan. Una tercera forma de financiar nuestras innovaciones en el país es a través del crowdfunding, ¿no? El crowdfunding representa una gran oportunidad para canalizar campañas de financiamiento colectivas. Normalmente se da en asociaciones, en grupos de empresarios que están aportando valores a los procesos específicos que ellos tienen. Esto se ha dado en buena medida también en la metalmecánica peruana, ¿no? A través de una oportunidad de canalizar, como se indica, justamente ese proceso. Eso es nuevo, definitivamente. Nuestro país no tiene más de cuatro o cinco años de iniciarse, y en algunas estadísticas veremos esos procesos. Otra forma es a través de las incubadoras. Las incubadoras están para formar, pero también algunas incubadoras tienen fondos de financiamiento, ¿no? Fundamentalmente conozco la de mi universidad, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a través de su incubadora 1551, que fue la primera incubadora de una universidad pública, ¿no? Posteriormente surgieron otras. Y también incubagraria de la Universidad Nacional Agraria, la Molina, ¿no? Son dos incubadoras, pero no son las únicas. Ahorita hay 25 incubadoras, ¿no? O sea, instituciones que facilitan, orientan, capacitan, ¿no? Entregan todas las herramientas necesarias, tutoría, asesoría, etcétera, para que los emprendimientos vayan adelante de parte de los empresarios, ¿no? Una cuarta forma es el factoring, ¿no? De lograr financiamiento. Ese financiamiento se utiliza con aquellas empresas que tienen generalmente problemas de liquidez, ¿no? Este es el factoring para la página llamada Asociación Peruana de Factoring de este año, recientemente fundada. Nosotros ingresamos y buscamos cuál es la mejor alternativa para lograr justamente la liquidez aplicando el descuento adecuado en la operatividad que la empresa va a tener, reduciendo el riesgo de llegar a ser impago en un determinado proceso, ¿no? Financiero. Entonces ese es el factoring. Una quinta forma, y una sexta forma, ya serían los préstamos bancarios, que nosotros lo conocemos. Generalmente no es una de las mejores opciones, pero también se da en esa característica. Ahora, para culminar, ¿cómo debemos iniciar una innovación? Como empresarios, como ingenieros, ¿cómo debemos proponerla? Y aquí es donde hay un cambio. Miren, si nosotros observamos en el reporte al año recientemente culminado, 2021, tenemos un reporte de la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor, el PECAT, recientemente formado, ¿no? Ustedes pueden descargar su manual, ahí está la página. En la figura 6, página 23, nos dice, ¿cuál es la inversión en startups urbanos, en empresas nuevas, por sector? Y nosotros observamos que en lo que va solo del año 2020 a 2021, la inversión ha sido de más de 46 millones de dólares en el 2020 y de 124 millones en el 2021. Se estima que este año debemos llegar a más de 500 millones con respecto a estas industrias, ¿no? donde están dirigidas en gran parte al ámbito técnico también y logístico, alimentos, etcétera, ¿no? Comercio electrónico. Son cifras reales que se han producido. Pero nos preguntamos, ¿pero cómo iniciamos esa innovación en alguna de estas áreas? Con el aporte de la ingeniería mecánica eléctrica y en general, bueno, esto ha cambiado. De allí que en gran parte el interés las incubadoras, ya solo desde este año, ¿no? Con las nuevas perspectivas que han venido del Asia, la agencia COICA de Corea del Sur está permanentemente apoyando, ¿no? La red nacional de innovación fundada recién en noviembre del año pasado. Nosotros estamos acostumbrados, porque así nos formó la academia, de que para investigar, incluso nuestra tesis, una investigación. Habrá una investigación. Recién tenemos que identificar el problema, ubicar el objetivo, y de acuerdo al objetivo, terminaba la formulación de la tesis viendo los recursos del plan de trabajo. Eso ha cambiado. Ese pensamiento gerencial ya no se da en innovación. Eso se puede seguir dando en investigación, hasta en desarrollo, pero en innovación ha cambiado. O sea, lo que antes era causalidad, hoy día se llama efectuación, ¿no? O sea, los recursos son lo primero. Si yo quiero hacer una innovación, no me tengo que poner a pensar en los problemas, ni cuáles son los objetivos, no, y de frente, ¿con qué cuento? ¿Cuáles son los recursos con los que cuento? ¿No? Los jóvenes emprendedores que han tenido más éxito en nuestro país, se les ha indicado, ¿no? Y así lo ha hecho. ¿Con qué cuentas? Claro, quiero desarrollar un sistema de mecánico con inteligencia artificial. Le digo, ¿y conoces de la inteligencia artificial? ¿Tienes programador? No, pues voy a buscar. No, no. Pero si no lo cuentas, no puedes empezar. Tienes que empezar con lo que tú dominas, con tus recursos, con lo que tienes. Y de acuerdo a los recursos, recién se plantearán posteriormente los objetivos. Es un cambio de paradigma en el efecto que tiene este ciclo de efectuación, ¿no? Si alguna vez fue un ciclo de causalidad, hoy día es un ciclo de efectuación. Y justamente esto se aprende, las incubadoras de empresas, ¿no? En el programa este año, de ITILEN 2022, de la incubadora 1551 de la Universidad de San Marcos, justamente se llama a los empresarios jóvenes y adultos empresarios para que aprendan que esto es como pilotear un avión. Hay que construir lo que cada uno quiere hacer de su empresa para luego lo que los anglosajones llaman pájaro en mano, iniciar con lo que dispongo. ¿Qué es lo que dispongo? Esos son mis recursos. Me determino el límite de pérdidas. Tiene que haber una pérdida aceptable. De ahí, por ejemplo, la importancia de los fondos de financiamiento. Todos los problemas que van a ocurrir se van a volver oportunidades, ¿no? Eso se trabaja como hacer una limonada, ¿no? Y finalmente se co-crea, ¿no? Permanentemente. Es el password loco que le llaman. O sea, no se va en solitario. Ya nadie trabaja en empresa en forma solitaria, ¿no? Siempre es necesario tener alianzas con algunas otras líneas de trabajo y algunas áreas que están vinculadas al sector productivo donde me encuentro, ¿no? Y esto es permanente. Eso, como le repito, obedece a un cambio de paradigma, ¿no? De un pensamiento gerencial a un pensamiento emprendedor que es nuevo. Porque hace unos diez años todavía se pedían proyectos con pensamiento gerencial. O sea, que tuvieran su identificación de problema, sus hipótesis. Finalmente, los recursos al final. No, ahora ya no. Ahora los nuevos proyectos que estamos pidiendo desde este año, dos mil veintidós, al contrario. Tienen que decirse, ¿cuáles son los recursos? ¿En qué eres bueno? ¿Qué áreas? ¿No? ¿Qué características? Cuando hablo de recursos, no solamente hablo de recursos materiales, sino también intangibles. De repente hay ahí trabajo de propiedad industrial muy interesante, secretos industriales, patentes que se puedan trabajar, conocimientos adquiridos del know-how, etcétera. Todos esos son recursos, aparte del recurso humano, obviamente. Y a partir de aquí recién se trabajan los objetivos para generar esta dinámica de la efectuación. Eso ha sido, estimados colegas, aquí les voy a pasar un enlace para que puedan descargar esta presentación, sobre todo por la posibilidad de dirigirme allí a cada uno de los centros que promueven, no solamente la innovación tecnológica y social en el país, sino su vinculación con todos los ámbitos de trabajo. Entonces, en esta dirección yo lo voy a pasar a todos y ustedes la pueden tener allí. Igualmente los organizadores, estoy seguro, lo harán llegar. Quiero agradecer nuevamente a los organizadores, a nuestro colegio, el Colegio de Ingenieros del Perú, que también nos ha recibido con su igno, al ingeniero Edwin Chávarri, hoy día a cargo del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica, por esta invitación y a seguir siempre adelante porque este tema de la innovación es muy amplio, ¿no? Uno de los cuales, por ejemplo, es formular buenos proyectos para que sean aceptados, no solamente aquí en el Perú. En realidad, mucha de la innovación que estamos haciendo actualmente, actualmente, es empresas peruanas que están logrando fuentes de financiamiento, no solamente en Colombia, en Chile, ¿no? Por ejemplo, por decir en Chile, ¿no? Entran al Brine Chile, que acaba de cerrarse, creo, entran al Brine Chile. Aquí hay muchas empresas peruanas de nuestra universidad, han ido egresadas, porque estos han ido, acá está, el Brine Chile es el concurso más grande en ese país y hemos accedido y nosotros hemos ganado. Estamos en postulación hasta el 31 de mayo, bueno, acaba de cerrar, luego viene el Brine Can, la aceleración y la final. En octubre, reciben su financiamiento en este país, igual es en Colombia, ¿no? Ahí dan 60 mil dólares para poder lograr hasta 60 mil, no 60 millones de dólares, ¿no? Y se va en etapas, ¿no? Que pueden revisar las bases, etcétera, ¿no? O similares en otros ámbitos y trabajos de características de financiamiento, la innovación tecnológica y social en el país, en particular en la ingeniería mecánica y mecánica eléctrica. Muy buenas tardes y noches a cada uno de ustedes, agradecido nuevamente a los organizadores y si hubiese alguna consulta, encantado de hacerlo. Muchas gracias, muchas gracias, ingeniero Hipólito, también, y felicitarlo, ¿no? Por su, creo, muy importante conferencia y sobre todo en los puntos finales, en las recomendaciones, ¿no? Que usted nos indica. Agradecer a los participantes. Si hubiese alguna consulta por parte de ellos, este es el momento. También decirles de que hay un link de asistencia, ¿no? Si a aquellos que deseen, de repente, más adelante, obtener algún tipo de certificación por participar de esta conferencia, pueden acceder mediante ese link de asistencia. Escuchando, no viendo preguntas, pero escuchando muy atentamente la exposición, yo me quedo con una consulta, este, Hipólito. ¿Qué más falta? Porque veo que las estadísticas al inicio nos pusiste triste, pero al final como que nos pusiste alegre. Pero mejor hago la pregunta directa. ¿Qué más falta? Que el Estado está cumpliendo su rol como debe ser, promotor, la academia, el empresario. ¿Qué es lo que más falta a todas las oportunidades, no? Que tú nos has mencionado acá. Si son varias, ¿no? ¿Qué más falta para mejorar nuestra estadística del emprendimiento? Bien. Primero, yo considero que, si bien es cierto, hemos despertado un poco tarde, yo digo, en los últimos cinco años. Si viéramos las estadísticas, hace cinco años, ingeniero, mejor lloramos, ¿no? O sea, ahorita estamos cuantitativamente mejor. Pero claro, en términos globales, es un camino amplio. Pero tenemos lo que no existe en otros países, que es la oportunidad de financiamiento per cápita más grande de Latinoamérica. O sea, lograr un financiamiento es algo así como ganar un programa de concurso en los Estados Unidos, en Europa, en cualquier país, en Francia, todo. Podría ser, pues, ¿cuánto? De quinientos uno. Aquí en el Perú, se presentan diez empresas y normalmente cinco se financian. Y si las otras cinco no logran el financiamiento, no es por falta de dinero. Es porque de repente no tenían el papelito, no tenían... El contador no les entregó las partidas actualizadas. Usted sabe cómo es la tramitación en el Estado, que normalmente no la hace el empresario, ¿no? La encarga. Entonces, se quedan en esa primera etapa la mitad y se les da la recomendación. Entonces, en la siguiente se presenta. Entonces, fondos existen. Si en alguna época, hace unos diez años, se apostaba por invertir en innovación un promedio entre uno y tres millones de soles, hoy ya se está invirtiendo ochocientos millones de soles, de los cuales se están gastando todos. Y si hubiera esa necesidad de tener más fondos, más fondos. O sea, ¿qué nos falta? Nos falta animarnos a presentar propuestas. Tanto al Estado donde existe dinero. O sea, dinero existe. Ahora, ¿cuál es el cuello de botella al momento de presentar? ¿Qué es lo que yo observo, no? Después de más de diez años evaluando proyectos en el Ministerio de la Producción. ¿Qué es lo que observo? Que generalmente el empresario no debe meterse a hacer el proyecto. Porque debe de contratar a una persona que formule el proyecto. Y él quedarse con la tecnología. Al final de cuentas, el proyecto va a pagar a la persona, no la tiene que pagar él. ¿No? Y es lo que hacen algunas universidades. Uno dice, pero ¿por qué ciertas universidades? ¿Por qué ciertas incubadoras? ¿Por qué tales instituciones ganan tontos proyectos y a otras no ganan tanto? Bueno, porque esos lugares invierten en un staff de formuladores de proyectos. Si usted lo sabe, ingeniero. El proyecto tiene varias etapas. La etapa técnica es muy buena. Nosotros, ingeniero, nos apasiona. Pensamos que es el mundo. Pero lamentablemente no es el mundo. En la empresa lo que importa es el mercado. Y dentro del mercado lo que importa es el cliente. Entonces, mi idea puede ser muy buena, muy interesante, mi máquina muy perfecta. Pero si yo no logro convencer desde el punto de vista del mercado, o sea, lo técnico está perfecto, pero el mercado no logra convencerse, entonces no llega. Entonces, ¿qué nos falta? Un segundo momento, una formulación económica adecuada. ¿Y qué se necesita para una formulación adecuada electrónica, ingeniero? Conocer nuestro mercado, ¿no? Si nosotros nos dedicamos a un área de la mecánica, saber qué se está haciendo, ¿no? Y esas son herramientas que existen, ¿no? El trade map, ¿no? El trade map, por ejemplo, nos dice, nos dice Toto, ¿no? O sea, ¿qué más quisiéramos de un trade map? ¿Qué más quisiéramos que no fuese ingeniero? Por ejemplo, ¿no? Yo me pongo a pensar, ¿no? En el trade map. Mire, el trade map. El trade map es como una especie de sunat del mundo. Es la sunat del mundo. El trade map nos dice, ¿cómo está ocurriendo el comercio mundial? Entonces, yo me pongo a pensar, ¿qué se está importando? Si yo me dedico a cierta área de la mecánica, ¿qué se está importando? ¿Qué estamos vendiendo? ¿A qué empresas? ¿De dónde? ¿Quiénes son las empresas? ¿Por qué montos? ¿En qué épocas del año? Etcétera. Entonces, estas estadísticas nos darían mucha información. Entonces, cuando yo le indico, ¿qué nos falta? Nos falta indagar sobre el mercado en el cual trabajamos. Porque la innovación es riesgosa. Si no fuera un invento, pues un invento son muy bonitos, pero quedan indecopy guardados, ¿no? Nunca se convertirá en innovación, porque innovación hay que llegar al mercado. Eso es lo complejo. ¿Cuántas investigaciones, ingeniero, tenemos en las universidades? Pero esas investigaciones tienen que pasar a desarrollo. Bueno, ya, no financian el desarrollo, o sea, el prototipo. Pero todavía no es innovación. Tiene que pasar a la empresa. Pero la empresa, ¿cuánto va a durar? Si dura muy poco, se quedará como prototipo, ¿no? Entonces, lo importante, y por eso es que a nivel de los concursos, yo puedo concursar como idea, ¿no? 60.000 soles están dando en idea, ¿no? Como prototipo, dan hasta 600.000 soles. Y como proyecto, o sea, ya hacerlo comercial completamente, ¿no? Y eso están dando cerca de 6 millones. O sea, todo va en cifra exponencial. Entonces, ¿qué nos falta, ingeniero? Conocer un poquito más nuestro mercado, formularlo adecuadamente, ¿no? Por eso es que es importante la entidad asociada, ¿no? Que el empresario, el ingeniero, llame a una entidad asociada y decirle, mira, ¿qué experiencia tienes en estar? Y yo tengo este problema, investigame, a ver qué opciones hay. Y nos presentamos, ¿no? Entonces, la entidad asociada no, la entidad asociada no gana dinero, sino apagándole a los consultores, a los asesores. Ellos van a ganar. Ellos van a ganar por ayudar a formular. Por eso es que vemos que estas instituciones, esta especialidad, dice, pero ¿por qué esta universidad tanto proyecta y la otra menos proyectos? Bueno, porque esta universidad ha invertido en un staff, ¿no? De formuladores de, no quiero decir de tesis, porque eso es en investigación. Acá son formuladores de proyectos de innovación, ¿no? Pero se hacen bien. Y también se hacen que, si deseo, puedo escalar, puedo ir a nivel global, ¿no? Primero a nivel de Alianza del Pacífico, APEC también. Están muchos empresarios peruanos, sobre todo vinculados a importaciones y exportaciones de la China. Sobre todo importaciones están yendo con APEC, porque, bueno, tenemos buenas relaciones y buenas condiciones arancelarias con el Asia en general, Asia y Pacífico, ¿no? También podemos ir con ellos, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un segundo elemento que nos falta. Un tercer elemento que nos falta, aparte de que era el segundo de la formulación, un tercer elemento que nos falta, ingeniero, es que los proyectos ahora se hacen rápido. Todo el financiamiento dura 11 meses. Ya no 12, 11 meses. O sea, porque un mes me demoraba en formularlo. Antes estábamos acostumbrados a que, bueno, hacíamos proyectos de investigación y duraban 5 años, 10 años, proyectos de corto plazo, media. No, ahora los proyectos duran 11 meses. Pero en 11 meses. Hay que acelerarlo, ingeniero. Es que por eso le llaman startups, porque es rápido, ¿no? Es rápido. Hay una pregunta aquí de Oscar Arresti. Sí. Dice acá, bueno, parece que nos hace una pregunta a los dos. Dice, ¿hay posibilidad que se genere cursos para formar formuladores? Sí. O existen en todo caso, ¿no? Cursos no existen, pero sí se puede formar un staff. Por ejemplo, por áreas, ¿no? ¿Qué partes tiene un proyecto, ingeniero? O sea, finalmente yo me animo y quiero presentar un proyecto. ¿Qué partes tiene un proyecto? Primera parte. Es la parte técnica. Es la parte que nos gusta. Oh, esa la hacemos bien. El proyecto tiene tales partes. O sea, la parte tecnológica ni hablar. La conocen, ingeniero. Esa normalmente sobre cinco puntos siempre obtiene cuatro. Tres es lo mínimo. Menos de tres está jalado. Un proyecto que tiene uno y dos no pasa. Tres es como rozando con el once. Pero siempre la parte técnica logra cuatro o cinco. O sea, los proyectos se evalúan el mundo de uno a cinco. No sé por qué. Siempre me he preguntado que no sea de uno a veinte, ni uno a diez. Es de uno a cinco. Bueno. Cuando pasamos a la segunda parte, que es la económica, comienza a temblar el proyecto. Entonces, allí es donde se necesita la capacitación. ¿Por qué? Porque ya el proyecto tiene que tener un pequeño análisis económico. Pequeño. Tampoco no es tan amplio. Un valor actual neto calculado. Una tasa interna de retorno. Un pequeño diagrama de canvas, ¿no? Del modelo de negocio que voy a tener. ¿Quiénes son mis clientes? ¿Quiénes son mis asociados? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Qué fuente de financiamiento? O sea, un pequeño esquema. También no es tan complejo. Pero, pero cuando termine el análisis económico, dice ya. No solamente voy a necesitar mi mercado potencial, sino cuál es mi mercado real. Y ahí tambalea el proyecto. ¿Por qué? Porque lo que me gusta a mí, lo que yo, lo que he investigado, etcétera. No, pues que por ahí no se empieza. Yo de vivo he empezado por qué soy yo bueno. Y si yo soy bueno haciendo algo, sobre eso tengo que formular recién mis objetivos. No los objetivos primero y después ver con qué me voy a unir, ¿no? Y ahí el estudio económico es muy importante, ingeniero. Necesita de la participación de muchos colegas. No tan, pueden ser los mismos ingenieros. Los ingenieros hemos aprendido ingeniería económica, conoce, conocemos financieros. O sea, tampoco no, no es necesario de un economista, ¿no? No necesariamente, pero ahí es donde sí. Y cuando pasamos a la tercera y última etapa, ahí sí el proyecto cae, ¿no? O sea, 90% de los proyectos que no pasan caen en el tercer nivel. ¿Cuál es el tercer nivel? ¿Con quiénes nos juntamos? Entonces, ¿qué pasa? Que el ingeniero no llama ayuda, no llama. Él cree que sus empleados, sus expertos, sus amigos son los mejores. Entonces, ahí cae. Entonces, no cumple las condiciones. Ahí hay que presentar, ahí sí hay que presentar el papelito. O sea, hay que presentar cuánta experiencia tiene, qué otros proyectos ha hecho. Pero, y los empresarios dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo me exigen años de experiencia? Si recién me estoy presentando, no tengo. Claro. Lo que, por eso es que hay que asociarse con otras empresas que sí tengan experiencia. Entonces, esa tercera etapa, ingeniero, que es la que justo comenta el señor Óscar Avesti, creo, que está preguntando, yo creo que sí, ¿no? Donde fundamentalmente en el Perú, en general, no solamente para nuestros medios, sino en el mundo, capacitarnos un poquito en formular económicamente el proyecto, ¿no? Que es más, o sea, eso le llaman impacto del mercado, ¿no? Porque el impacto técnico, ni hablar, o sea, tenemos los mejores ingenieros del mundo. Ingeniero acá, sinceramente. Esto no me cabe la menor duda. El impacto económico, dale una empujadita. Y el tercero es lo que le acabo de manifestar, ¿no? Por ejemplo, el colegio de ingenieros, ¿no? Los capítulos respectivos deberían tener un staff. Así como hay peritos judiciales, peritos contables, peritos en la formulación de proyectos de innovación. Entonces, todo el que viene con su idea, ¿no? Ya se va, no solamente con la idea, sino con una formulación económica. Y además, se lleva el staff, ¿no? Como decir, el grupo, ¿no? De personas, dice, ya, usted que es experto va a ir con la empresa, me va a asesorar, ¿no? Etcétera. Y sus remuneraciones, ¿no? Como consultor, como asesor, no salen de la empresa. Salen de los fondos no reembolsables. De ahí salen. O sea, la empresa no está pagando. Eso es importante, ingeniero. Claro. Eso nos está faltando, ingeniero. Correcto. Mire, este, dijimos al inicio, creo que los asistentes también podrán reconocer eso, ¿no? De que la innovación es una herramienta que creo yo, en mi entender, ¿no? Se nos dice por ahí que somos un país de emprendedores, ¿no? Pero creo que si a esto lo llevamos con herramientas un poco adecuadas, ¿no? Y ordenadas, ¿no? Podría permitir, no solamente de que estos emprendedores, desde la parte, en este caso, de la ingeniería o de la parte técnica, podría llegar a un espacio de desarrollo, ya sea personal, empresarial, profesional. Y como dice usted en el título, innovación tecnológica y social, ¿no? Porque a eso queremos apuntar, ¿no? A que este, estos despertís y toda esta gama de oportunidades pueda ser trasladada en el desarrollo propio de nuestro, de nuestra región, de nuestro país. Ingeniero Hipólito, nuevamente, muchísimas gracias. Solamente, solamente para concluir lo que usted dice social, me dice, pero ¿dónde está lo social? Parece que el título quedó muy grande. Mire, hoy día, hoy día, se ha publicado una norma, ¿no? El diario peruano de hoy día, dos de junio. El tema de que pensión sesenta y cinco, dice, jubilados de pensión sesenta y cinco, recibirán su sueldo con un chip. Un chip, pero, ¿qué no era un programa social? O, u otro, ¿qué ha ocurrido hace unos tres, cuatro meses? Innovación social pura, ¿no? O sea, ¿cómo medimos el grado de nutrición que tienen nuestros niños? Los programas de alimentos, ¿no? De apoyo a la alimentación y a la nutrición de los niños. ¿Es adecuado? ¿Dónde están esos indicadores? Todos esos programas son netamente tecnológicos, ingeniero. Son ya, un padre de familia no va a permitir que, a ver, ¿cuánto tiene de sangre? No tienen que le, hay otra forma de medir tecnológicamente cuál es el comportamiento alimenticio que tiene un menor, un recién nacido. La entrega de dinero, que ahora en Presión Sesenta y Cinco se ha hecho bastante. O sea, hay muchos trabajos sociales que se han hecho con apoyo tecnológico y de la ingeniería, fundamentalmente desde 2016 para acá. O sea, la innovación no solamente es tecnológica, también llega a programas sociales que tienen requerir del apoyo tecnológico, ingeniero Chavarri. Y nuevamente les retero mi agradecimiento por ese ejercicio. Bien, ingeniero Hipólito, por favor, permítame terminar la sesión. Antes de despedirnos, decirle a todos los asistentes, muchísimas gracias por siempre acompañarnos todas las semanas. O en cuanto el capítulo, les envía las invitaciones a nuestras conferencias, charlas o conversatorio. Siempre es bueno indicar que la agenda de junio la tenemos muy cargada para todos ustedes, como es el 13 de junio. Hay una conferencia, nuevas tecnologías energéticas en electricidad e hidrógeno. El 14 de junio seguimos con las charlas técnicas de 3M. El 16 de junio también hay una charla técnica, efecto de la corrosión en la infraestructura del acero. Y 20 de junio, soluciones para la calidad en energía. Esto estará a cargo de la empresa Ortea. El 21 de junio, conferencia eficiencia energética para infraestructura, industriales, a cargo de un ingeniero Eduardo Urribe. El 23 de junio, una charla técnica, el proceso del galvanizado por inmersión en caliente. Y también decirles que la siguiente semana es la semana de la ingeniería. Y el capítulo dará una conferencia magistral que estará a cargo del ingeniero Herrea Descalzi el día miércoles, miércoles 8 a las 7 y 30 de la noche, vía Zoom y entiendo que las invitaciones se estarán haciendo llegar por los medios adecuados del capítulo y del colegio de ingenieros. Con esto estaríamos despidiéndonos. Muchísimas gracias Hipólito. Nos gustaría y personalmente te digo, me gustaría verte y conversar más adelante seguramente en otros temas. Muchas gracias. Hasta luego y buenas noches. Bien por nuestro colegio. Muy buenas noches. Bien por nuestro colegio.